Este video es para todos mis hermanos y amigos de las redes sociales. Quiero informarles que la tarde de hoy nos ha llegado ya nuestro material para lo que es el repello de la iglesia. Todo lo hemos creído por fe, lo hemos visto con los ojos de la fe y así como creemos, así las cosas son hechas. Y miren que bendición tan grande. Nos ha venido el material para lo que es el repello de las paredes de la iglesia. Todas estas paredes van a ser repelladas y blanqueadas para la gloria y la honra del señor. Se nos va a ir bastante material, mis hermanos y amigos. Se va a ir bastante material, pero damos gracias a Dios, verdad, porque Dios es fiel a sus promesas. Y nos falta aún mucho más, porque miren, necesitamos echar el piso, necesitamos cemento, necesitamos repellar, terminar de repellar todo. Si alguien quiere colaborar con nosotros, con una ofrenda para acá, para Guatemala. Es el teléfono del pastor Hugo Marroquín. Usted nos puede enviar un whatsapp y ahí nosotros le daremos información cómo hacernos llegar a esa ofrenda. Ya que realmente sí necesitamos de su ayuda, mis hermanos, para trabajar, verdad, y terminar la obra que el señor ya empezó. Necesitamos poner cerámica también, arreglar los baños. Hay mucho, mucho trabajo que hacer. Así que si alguien quiere colaborar con nosotros, es 3033 1202. Teléfono del pastor Hugo Marroquín, aquí en Guatemala. Y será una tremenda bendición, mis hermanos, que ustedes nos puedan echar la mano con una ofrenda especial. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.